Como cada miércoles estamos aquí pegando la lista de traidores a la patria, de los que votaron a favor de la entrega del petróleo. Esta entrega es lo que está causando el desmantel en la seguridad social, que ahora quieran el liste, están los diputados discutiendo que las pensiones de los burócratas se hagan perdidizas, que se las roben, quieren cerrar el seguro social, hoy comparece el director del seguro social al Senado, quieren cerrarlo ya, están privatizando la educación pública. Comentaba también que el salario, acaban de hacer, salió en Forbes, nadie va a acusar a Forbes de López Obradorista o de Izquierdista, Forbes anuncia que el salario creció de 1969 a 1976 y después para abajo, para abajo. Hoy, el salario representa el 25% del poder adquisitivo que tenía en 1976, el 25%. Si alguien gana el salario mínimo, está considerado en el umbral de la pobreza y si alguien con el salario mínimo sostiene a otra persona, está considerado de pobreza extrema. Mientras, por otro lado, cuatro personas, cuatro, Slim, Salinas Pliego, La Rea, en segundo lugar, Valleres, vividor del pueblo que le van a entregar mañana a la Belisario Domínguez y Salinas Pliego, concentran el 9% del Producto Interno Bruto. En 2002 tenían el 2% y hoy tienen el 9%, la fortuna de 20 millones de personas. 16 personas pasaron en 1996 de tener 26 mil millones de dólares en números redondos a 143 mil millones de dólares. Es infame que un pequeñísimo, 16 personas, 116 más 120 millones de mexicanos, solo 16 hombres y mujeres concentran la riqueza, mientras 40 millones de mexicanos malcomen una vez al día. Peña Nieto se parece mucho a Huerta porque ha bañado en sangre el país. No ha matado diputados y senadores, pero ha matado líderes sociales, ha reprimido al pueblo, acaba de mandar a cuatro maestros oaxaqueños a penales de alta seguridad, a luchadores sociales los mandan a penales de alta seguridad, no recuerdo el nombre. Y deja escapar al Chapo. Deja escapar al supuesto Chapo. Entonces, es terrible. En Gutiérrez Zamora, Veracruz, una mujer de 26 años, ahorita les digo el nombre, porque no me lo sé de memoria, ella se llama María Salomé Ortega, tiene 26 años, acaba de parir su chiquita de Díaz, una bebita, se fue a manifestar contra la alcaldesa porque en la comunidad de Rafael Valenzuela dijo que había hecho el drenaje para la comunidad y no hizo nada, se la llevaron a la cárcel a un penal de alta seguridad y la acusan de daños a petróleos mexicanos. O sea, y los verdaderos criminales como Peña Nieto, que tiene una casa de 100 millones de pesos, ahí sigue impune, Carmen Aristegui sigue sin empleo, los que hicieron la denuncia a la Casa Blanca siguen sin empleo formal a un año de la denuncia que hicieron el 7 de noviembre y los delincuentes gobiernan el país. Es verdaderamente terrible lo que está pasando, entonces nosotros insistimos en la gravedad de las cosas.